Muy buenas a todos y chicas, soy Nanasi y estamos en un nuevo episodio de Dragon Ball Z Cacolos, y bueno, vamos a continuar donde estamos en el capítulo anterior Donde chicos, como estáis viendo, el gran Son Goku, el super chetado, el mamadísimo ha llegado a Namek Muy bueno chicos, se lió parísima en el capítulo anterior donde Kririn, Son Wanda y Vegeta tuvieron que copiar juntos para reunir todas las bolas de dragón Y pedir los deseos, que nos enteramos de que en Namek podemos pedir tres deseos Porque estas bolas de dragón son especiales, ¿vale? Así que ellos tres se unieron para juntar las bolas de dragón y pedir los deseos antes de que viniera la fuerza de Ginju Que fue invocada por Freezer para recuperar las bolas de dragón que le robó Vegeta en su momento Y bueno, han venido, nos hemos enfrentado a la fuerza de Ginju, Son Wanda, Kririn y Vegeta Y bueno, Ara Goku ha venido a Namek para salvarlos porque ha notado que están en peligro chicos Así que Son Goku, vamos a rescatarlos Y wow, también con Son Goku aprendimos unas cuantas técnicas que ahora os las enseñaremos Y chicos, a por la fuerza de Ginju Bueno Vegeta Buah, vaya leche la han dado Bueno Buah, vaya leche la han dado Ha llegado, él dice, bueno, esto no es nada Está fuerte Goku, eh Soy su padre, ¿hace un problema? Hombre, los héroes llegan en el último momento ¡Gogu, te está insultando la cara, eh! Vale, chicos, pelea contra Wala Vegetta Ha conseguido 100.000 de experiencia, genial, tú Son 1, 77.000, muy poquito Y a Kirin, a Kirin que le den tú, que le jodan ¿Vamos? No, esta no es la técnica nueva Vale, conseguimos el Super Kamehameha, que es esto de aquí Que bueno, quito un poquito más Que el otro, bueno, cuidado, cuidado, cuidado Vete, 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 vete Vale, y la otra técnica que aprendimos Es esta No Cuidado No, no Que hombre No, 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 eso no Toma, esquivada Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Carga, carga Ah, y también conseguimos La bomba de energía que es esta de aquí, chicos Y que me encanta Oh, vale, ha hecho rayo Vamos No, 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 no Estamos esquivada No, no, no Vamos, carga No, vale, no ha llegado Uh, que asqueroso Toma el codo Que pesadito Que pesadito ¿Quieres dejar de usar técnicas? Vale, esa no se la ha esquivado Toma No Que esta es la postura No ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ay, ay, ay, corre! No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Cuidado No No Vale, ahora, ahora Madre mía tú Eh, tomo el codo Mía, mía No, la he esquivado Muy rata Cuidado Ajá Cuidado Vale, vale Ahí no llega Uh, pues sí que ha llegado Que asqueroso No, no, no Cuidado, cuidado Vamos, el bus Ahí está Ven para acá Uy, me ha dado bien, eh Vamos Y tomate a mi amiga Uh, me ha dado bien, eh Otra vez Que pesado No Cuidado Vamos Vale, no llega Vale, ahí no ha llegado Genial Uy Vale, vamos A ver si consigo la S Que lo dudo Cuidado 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 Perfecto, remate A ver, hemos conseguido la S No, una A Qué asco Da igual, da igual No está mal Uh, a saber lo que es Bueno Bueno Bueno, bueno Que se va a liar, eh Bueno, tú Tiene 80.000 posturas, eh Este Tómalo Este que la ha metido Bueno Adiós a la montaña Dios Está súper Chetado Goku Que se le da el culo Vale No, no, no No, no No, no 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 Vale Vale Creo que quedan tres Si no lo hago lo mal No se lo puedo ni creer, eh Vegeta Está entrenando Uy está entrenando Ah, vale, se le estoy diciendo a los demás que quedan Ah, no, quedan dos solo ¿No habéis visto el combate? Madre mía, estos están ciegos, eh Que el combate a la rica y el misterioso Es solo que se le ha hecho Ah, no se le ha hecho No se le ha hecho la guerra de este tipo No se le ha hecho la guerra de este tipo Y no se le ha hecho la guerra de este tipo No se le ha hecho la guerra de este tipo Ah, vale, los dos contra mí No podían conmigo, chicos Pues pensaban que me iban a enfrentar uno por uno Pero no, eh, a ver si llegan Vale, solo he podido darle a uno No Toma Toma codo Cuidado, cuidao, vete, vete, vete Ahora, el otro No El otro, uah, se le he esquivado, eh Ay, mi vida, tú No me puedo curar y eso es un problema Pero donde vas tanto alto Cuidao, 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 cuidao No, uuh, qué grueso No Cuidao, 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 cuidao Uh, uno, 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 uno Júpenlos, dos, no No Buah, me voy a pegar una paliza estos vamos no, que no es que me es eso vamos no, vete, vete cuidado, cuidado, que me va a matar vamos, el boost, no cuidado, cuidado, que va a ver, dejadme cargar energía, por dios ahora, ahora vamos, corre perfecto, madre de la tu que no me dejan no, cuidado con la bola de energía me ha dado que pesadito de las bolas de energía vete, vete, vete me ha ganado carga, 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 carga a ver, se me dejan tranquilos no a mi, por espaldano vale, vale, está nos la he esquivado bien vamos, ah, casi vale, no uso el ki ahora porque si no me ha ganado cuidado, cuidado, cuidado vamos no me encanta me encanta como se mueve la bola de energía esa perfecto no me ha dado no cuidado, cuidado, que no me ha ganado no, me ha dado la maldita bola vamos, carga wow, es complicado y que pesa el otro por dios, déjame tranquilo no vete, 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 vete el otro como piensas déjame tranquilo cuidado no vale, vale, uno menos ah, no, no sí, sí uno menos vete, 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 vete vete estamos bolos de energía, hombre no, no no tengo energía vete no cuidado, que me queda poca vida vale vete uff vamos 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 vete, vete, vete vete, vete pensaba que no me daría pensaba que no me daría vamos, ¿me meto? a ver si le puedo romper la la el aturdimiento no te vayas no te vayas no no vete, 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 vete vete, vete vete, vete vete, vete, vete no, no, no vale, ha usado la misma técnica vamos le queda poco para aturdimiento no vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete vale nooo, será recuperado el aturdimiento vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete segunda salto chicos y ahora sí lo derrotaremos, no os preocupéis no, lastimado es muy rata no dejamos todo perfecto chicos, madre mía lo que me ha costado este combate y una S encima, eso si que no me lo esperaba guau guau, voy a palizar más metido eh uff joder hombre hay que luchar contra el jefe final la 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 ¿What? ¿Qué pasa? Hombre, el capitán en persona, chicos ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Oh, el jefe! ¡Es tan peligroso! ¡Corre, corre, corre! Bueno ¿Cómo no? Si lo mata, las bolas de dragón desaparecerán, así que mira, genial No, no lo sabe No, no lo sabe Ok, Crilin y Gohan, le decían a Dragón Ball ¡Hora y Vegeta! ¡Suscríbete a ellos! ¡Lo he entendido! Si no lo haces, el capitán se va a matar ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta cuando chilla tu! ¡Gracias! ¡Le estás dando orden a Vegetta! ¡Mira, mira, está contento, por lo menos! Pensaba que diría, ¡Tú no me desorden! O algo así Pero no, ¿no? Va, a ver, que tenemos Va, chicos, pues directos a la misión principal porque no hay ni secundarias ni nada más así que chicos, ¡Woo! ¡Let's go! Uy, ¿dónde está la de esto? Ahí está, perfecto, vale, está cerca pero antes, antes, antes de enfrentarme a a la forza Ginju, comeremos por si acaso Estamos estamos escuchando los pensamientos de Vegetta Uy, que rata se quiere largar sin nosotros Vale, a ver que podemos comer para aumentar las características va a ver esto la defensa, vale, eso está bien vale, esto es lo mismo vale, más, defensa dos ataques de aquí vale, cuatro, ah no, vale, esto nos vamos a comer, vale, pues a ver me comeré solamente uno de defensa para ah, vale, vale, este no lo tengo, va a ver vale, pues este sí que tengo así que vamos a checar un poco en defensa a Goku porque ya veis la paliza que me han metido estos dos imaginaos lo que imaginaos la forza que tendrá el capitán perfecto bueno, bueno, estoy viendo ahí una cosita que la quiero, eh vamos, perfecto hay que coger esos orbes porque es importante obtenerlos de estos arcoiris vale, es vale, perfecto wow, ahí hay uno perfecto, otro arcoiris otro uy, otro y todo perfecto chicos, ya está va chicos, ha llegado el momento enfrentarnos al capitán Giyu o como se llame ahí están los dos que venga, que venga a ver si se atreve a que dirá que está roto otra vez es que ya no tengo palabras, eh os queréis fiar de vuestros rastreadores que dicen la verdad es que, que asco dan mira, mira, eso lo ha acertado me estás dejando impresionado, tú a ver si es que me hagana, chico nada, ¿no han hecho nada? vale eh, que asqueroso a tu si que vegeta se quiere liberar de nosotros bueno pero donde vas será cobarde el tío se va por las bolas de dragón el solo el muy rata que rata que rata da igual vamos a morir primero no hay que enfrentarse otra vez al al de las bolas vamos a ver si le puedo quitar quitar el aturdimiento vamos ahora está durmiendo fuera vamos fuera está durmiendo fuera vamos fuera corre que se va a recuperar corre se ha recuperado un poco vamos vete 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 uy eso que es vamos vamos vale le queda poco chicos vamos efecto rota 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 bien 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 corre antes de la bola vale ahora efecto el boost el boost y chicos aquí viene la ginematica voy a la leche de guiñonete uuuh casi lo reviento no uy casi perfecto vale uno menos vale uno menos chicos vamos que me quita esto vamos vamos que se me va a caer el boost vamos se me va a caer el boost que asco vamos a cargar vale ha sido más fácil de lo que pensaba el combate vamos toma perfecto cargan hacia goku no cuidado eh eh a mi me sona eh toma leche no cuidado está muy cerca está muy cerca todo va esa te la has comido bien eh no con todo vamos no toma el corazón mira esto es hacer ah si ahí está vamos cuidado 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 vamos energía a tope y tu vete al infierno ay hombre apunta bien y toma camia mía ahí está goku la fecha genial bueno casi 300.000 experiencias y subieron el 30 genial super saiyajin no hombre aún no he llegado a tanto nivel no extra así no 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 Bueno, así que el Freezer me tiene miedo, ¿eh? Kendo, yo no quiero hacer un golpe de golpe. Es un pacífico, ¿no? ¡Vosotros! ¡Suscríbete a esta estrella! ¿Vosotros? 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 No se ha llegado a un super saiyajista. ¡Vosotros! ¡Vamos a la riseta! ¡Vamos a la riseta! ¡Vamos a la riseta! ¿Por qué haces? ¡Vamos a la riseta! ¡Vamos a la riseta! ¡Vamos a la riseta! ¡Cuidado, eh! ¡Se ha matado a la riseta! ¡Hola! ¡Ah! 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 Bueno, solamente explicará lo que ha pasado. Y si no, os lo explicaré yo. ... ¡Ah! 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 ¿Por qué... ¿Por qué... ... ... ... se han cambiado el alma, chicos ah, vale, para eso se va a estar el orto será rata, me quito mi cuerpo no, devuélvemelo aquí veréis, el nuevo cuerpo de Goku, chicos wow, los va a matar bueno, se puede casi de moverlo no, la verdad madre mía, el nuevo chichi se asustará, eh vale, más regalos, bien bueno, bueno aquí está, Guru ah, sí, vale, los son WandaCream uy, pides demasiado adiós, Dende uu, espero que no lo haya visto, eh flexera bueno, y pasa delante suyo ¿Den de hecho? ¿Puedo un poco de un chibi? Mira, por lo menos ha sido bondadosco y no ha ido por él, ¿eh? Pero es que Dendy, mira que es tonto y pasa a su lado, ¿eh? Vale, tenemos Piccolo 2 contra Freeser, chicos. Pues vaya manera tienes de venir a otro planeta, ¿eh? Pero, ¿eh? ¿Dónde? ¿De qué es? 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 Bien dicho. No puedo enseñar a un hombre. ¡Bien dicho! ¡Uy! No hay nada que hacer. Hay dos personas, ¿verdad? Si, por lo que sea, me gustaría preguntar. Entonces, lo haré. Pero, antes de la pelea, no te lo digas. 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 Pero, ¿por qué se lo digas? Se lo digas, tonto el tío. Pero que se lo matan, no tendrá deseos. Pero es que la gente no piensa, ¿o qué? Bueno, claro, solamente también lo dirá para que no le mate y así, Klinin y Gozone One puedan pedir sus deseos, pero... Mira que decirle una información tan vital al enemigo, lo ve un poco tonto, tú. Mmm... Vale, está hablando con telepatía. No sé. Pero... Si te lo digas, no te lo digas, no te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. Contraré a Nail. Me encantaría, la verdad. Si te lo digas, no te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. Está fuerte, el Piccolo 2, madre mía. Vas a ver cuánto sobre su nivel ahora. ¿Qué? ¿Es de medio millón? ¿Su poder? Madre mía, que diablo dice. Pero, por supuesto, no hay que combatir con tu fuerza. No me preocupes. Que generoso, muchas gracias esto. Oh, no puedo luchar. Dime que sí, por favor. No, no se ve la lucha, que asco. Vale, que solamente habría llevado ya Vegetta. Le ha destrozado la nave. Uh, no están aquí. Si no recuerdo mal, sí que estaban en la nave, pero ahora no me acuerdo dónde estaban, la verdad. Y, mejor, mejor. Si, mejor, mejor. Si, si, me hubiera llevado a Shennlon, pues, a los demás muestras, y, si. Establezco que mi querido. Deberiar que mi esperanza viene. Si, de repente vensan a un hombre, pero... Si no, si en realidad, vendan a un nuevo chén. sentó con sin pin y caí de boca para la mente a cambiar ya la mirada ya ya tenía el radar yo sí voy y son los chicos básicamente de los contrarre yo perfecto y ya ver misiones para eso tenemos la principal de a ver si vale su principal chicos así que vámonos para allá y vamos son wanda un poco más y lo que me gusta es que aún el bus de la comida aún lo tienen no hay nada pues la verdad para corrar una se había enterrado que rata para que las hemos encontrado Mira como espía todo Bueno, bueno, bueno La que van a leer, ¿a qué? Aparece Poluna Vale, ahora periguaremos el que viviste Uy, ¿qué pasa? No, no está ¿No te fales de Vegetta? Vale, vale ¿Vale, vale, vale ¿Y el otro? No, no, no Uy, míralo ¿Y el otro? No, no, no Bueno, pues buscándote ¿Era que la gente no dice? ¿Lo que lo dice? ¿No somos los dragones que encontraron en el dragón de la red? ¿Era que no es algo? ¿Entonces... ¿Y si no es que tus deseas? ¡Era que no es que se ve! ¡Era que no es como un hombre que se ve! ¡Era que no es algo que le da! ¡Era que es lo que pueda ver! es que te va a matar vale uno que se ha dado cuenta ahi esta Goku K-Kuririn oha eso no es la Ola vaya pinta que tiene se están quedando loquísimos todos estos si, el tipo lila ahora es tu padre si 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 se si no ya Uy, el cambio otra vez. No te dejaré. Toma, así me gusta Goku. Voy a recuperar lo que es mío. Hombre, estoy recuperando mi cuerpo, es mío. No se puede ni moverte. ¿Qué? ¿Qué haces? Vegetta no se entera, ¿eh? Correcto, son guanda. Uy, 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 Vegetta, corre. Aquí viene, aquí viene. ¡Vegetta! ¡Uy! Mirad esto, ¿eh? Ya os podéis imaginar, ¿no? Lo que va a pasar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, rámica! ¡Toma! El capitán Ginzu convertido en una rana. ¡Crot! qué bueno esto muy bien hecho esto sí que es para reírse madre mía que un buen agregado vale pues a ver qué pasa ahora vale una derrotada problema no se lo diga De lo más prescindible Pero otra vez que no le digas esas cosas, ¿tú? ¿Por qué le ha ido a por él? ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué Caray irá corriendo tú? ¿Ahí tenemos que lo está recordando? ¡Qué tal! ¿Hasta un tiempo gasto? ¿No se ha funcionado? No se ha funcionado. ¿No se ha funcionado? ¿No se ha funcionado? ¿No se ha funcionado? ¿No se ha funcionado? En general, ¿no se ha funcionado? En general, ¿qué ha ocurrido con Vegeta y el planeta de la cintura de Ginyu? ¿Qué ha ocurrido? Que no se lo cree aún, ¿eh? Y... ¿Dragon Ball? ¡Muy roto! Que se va corriendo. ¡Muy roto! ¡Que apuré?! Se están bajando, ¿eh? ¡¿Cuánto va a hacer este señor? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porpor!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DON!!! Bueno, Dende, ya puedes espabilar, ¿eh? Porque este... Vale, tras tuyo... Bueno, 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 bueno. Que invocaremos a Shinron, ¿eh? Vale, ha puesto a Goku en la máquina de recuperación... Genial... Jajaja, vale, cara. Muchas gracias, Jeta. Uy, el quemable se está volviendo, ¿no? No sé cómo me queda. Que os lo está ofreciendo, hombre, ser amables. Ahí está. Es como si no llevas a nada. No se puede hacer 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 nada. Vale, lo irán a proteger. A ver, vale, hay que descubrirse, claro. Que si no lo descubren, cuidado, ¿eh? No podrán resucitar a todas las personas que han matado a Vegetta y Nappa en el planeta Tierra. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada con Freezer y el coche de la fría. Perfecto. Sí. Vale, pues Vegetta va a entretener a Freezer mientras Goku y Son One Green están con sus asuntos. No creo que no hay que detener a Freezer. No se puede hacer nada. Vale, chicos. Vamos a hacer la misión secundaria y... A ver qué pasa, chicos. Vale, ahí, espera. ¿Solo hay esta? Sí, ¿no? Vale, chicos. Solo hay esta misión. Así que vámonos. Que tengo muchas, muchas ganas de enfrentarme a Freezer, ¿eh? Bueno y de invocar al dragón, por supuesto. Uf, ¿esta un enemigo, eh? Y que era un enemigo de nosotros ¿Qué está buscando? El ejército de Freezer No Por supuesto, acaba con él Uh, me da 23.000 de experiencia No, no, contigo no acabo, eh Primero dame la experiencia, por favor El renegado Chef Melone Así que, Chef Muy bien Sí, sí Pues vamos a luchar con el Chef, chicos A ver qué nos da Uy, ya está Pues vale, tú Bueno, vale, qué débil era, ¿no? Pobrecito, ya está cansado Me da pena, en verdad Es un memo Ojalá, tú no lo insultes Me rindo, me rindo, pues no te ganáis Dejadme tranquilo Pero ¿Que está hecho polvo? No, 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 nunca Madre mía Bueno, por lo menos De eso se están hablando Uy, la verdad Yo me sorprendo tanto como tú Eh, no No somos el ejército Por el uniforme, claro No, hombre, no Nunca haríamos eso Te mataríamos antes Vale, perdonad Eso digo yo ¿Por qué se le inculpan, tú? Va a ver Que hace aquí un soldado Del ejército de Frieger ¿Y por qué te has asustado Al ver Otros soldados? A lo mejor ha escapado A ver, ¿qué más dice? En el ejército Soy el Chef Bastante popular Habréis oído hablar de mí, ¿no? Soy el famoso Chef Melone Pues no, lo siento No hemos ido a hablar de ti Ahora, toma Que hecha Es que se ha llevado Vale, eh Tendré que darme A conocer más por ahí Vale, ¿se ha listo Solo para que le enviaran A esta planeta? Vale, así que Hay frutas especiales Que solo se encuentran Aquí Se ha fugado del ejército Y lo dice tan tranquilo ¿De qué se ha fugado? Eh Ah, vale Ah, vale Por eso tiene miedo De los demás Vale Las únicas frutas Que hemos conocido Son las frutas Damequenas Así que no sé Seguramente Se refirirá a esas Pues sí, ahora Habrá que ayudarla Aunque parece Muy sospechoso, ¿eh? Vale Así que hay que encontrar Reposandías Naranjas de ajiza Y radanuejes Vaya nombre más raro, ¿se? Va a ver Pero según los datos Del ordenador Las sandías Se cultivan En zonas rocosas Las naranjas Crecen en las raíces De estos árboles Perfecto ¿Y las nuejas? Eh Crecen en los árboles De las montañas Maduran cuando Caen al suelo Y echan a rodar Por lo tanto Les encontraréis Lejos de los árboles Donde crecen Vale Perfecto A ver Árboles, montañas Y lejos de los árboles Uh, en el mar No me digas eso Vale, bueno Si encontráis todo eso Os daré una recompensa Muchas gracias Buf Madre mía Saber dónde están Están esas cosas Eh Y tú no me fallece La recompensa Chico Vale, vale Perfecto Perfecto Por lo menos El mapa Me indica Dónde puedo encontrar Así que eso Está genial Va a ver Por aquí No hay nada Va a ver Subimos Primero la montaña A ver Vete que no veo Perfecto Ahí hay algo Vamos Dime que es eso No ¿Dónde estoy? Aquí Vale Perfecto Solo tengo que encontrar Uno de cada Así que eso está genial Perfecto Las nueces Madre mía Es durísima Vale Perfecto Ya tenemos uno Vale El siguiente sitio Es aquí Perfecto Vámonos corriendo Vale Pues pensaba Que costaría más Encontrarlos Pero parece Bastante fácil Encontrarlas Espero no No haberlo dicho Muy en alto Vale A ver Mira Ya tenemos otro Genial No Baja Son Wanda Y vale Aquí está Dime que es esto Perfecto La sandía Que peringosa Que asco Vale Y el último Es aquí Vale Al lado de la nave De Freezer Vale Pues bastante fácil Es Menos mal Que me Como son Vale Que destruir Eso Menos mal Que me indican Donde están Los ingredientes Ah vale Vale Aquí Perfecto Uno está ahí Pues chicos Genial La verdad Y las naranjas Huele a flores Pues ahora Hora de volver Chicos Y estamos aquí Chicos Vamos a entregarle Todo Y que nos dé Esa experiencia Tan rica Que tiene Para nosotros Aquí lo tiene Chicos Hombre Vale Le he entregado Todo A ver Vale Un bocado Un bocado De este manjar Te llena La boca De su exquisito Jugo Y hace que tus papilas gustativas Se revolucionen Para mucha gente Es una fruta Que está rica Pero para una determinada raja Comerla Es una experiencia No tenía No tenía ni idea Vale Naranja Su intenso y dulce aroma Se complementa Con un ligero Olor a naranja Por suerte Sabe aún mejor De lo que huele Y su piel Está deliciosa Vale Provoco una reacción Especial En que la come Ya que aumenta Temporalmente Su poder Bueno Que guamo Y vale La sandía Solo afecta A una determinada raja A ver Vale Determinada raja No No le doy nada Espera No Que asqueroso Alala Que rata Que rata Que rata Así que me has engañado ¿Has osado engañarme? Me cago en todo Bueno 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 No me lo llaman Cuando os he hablado De los efectos De esas frutas Pero en el cuerpo Vale Vale Uy Bueno Es bueno Vale Pero esto ha sido Tan fácil al principio Tú Que asco Que asco Como me he dejado Engañar por este El mejor humo Del mundo ¿Eh? Con el poder Que tengo ahora Podría abrir Sin problemas Esta rana ¿Qué? Se ha comido Esas dos cosas Solo para abrir Una maldita ¿No ves? No os preocupéis La sandía aporta Un toque jugoso Al humo Y con el aroma De la naranja Será la mejor Bebida Que habéis Que haya existido Jamás Vale Entonces No me quieres No me quieres matar Solo me ha querido Para un maldito humo Está bien Creo que el cuerpo Está sensible A los efectos De la fruta Oh Muchas gracias Tú Vale Pues al final Es amable Y todo Tío Muchas gracias Vale Vale Va a descansar Espero poder preparar Después otro Oh Sí, sí La verdad Me encantaría Sí Le encanta Tú Yo también Soy guata Yo también Lo pensaba Ay Madre Y la verdad Es que la verdad Un poco Sospechoso Siquiera Siquiera Vale Déjalo Ya Ya sé Que soy un chef Famoso Pero Me voy a poner rojo Si la verdad Hay mucho rarito Perfecto Mira Mira Me ha dado un rastreador Muchas gracias Vale Pero es como regalo Yo no lo puedo utilizar Bueno Eso espero Ojalá Lo podía utilizar Pues Muchas gracias Chef Y a ver El humo A ver si lo tengo Aquí en objetos Aquí está Superfumo Vale A ver Recompensa de la historia Al beberlo Recupera vida Vale Pues esto si que lo quiero poner Que le quitaré No sé Bueno Ya lo miraré Fuera de cámara A ver si le quito Y bueno chicos Vale chicos Ya sabéis que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Y suscribiéndoos al canal Y activar la campanita Para enteraros De cuando hago vídeo Y también espero Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón de vídeo Y espero veros En el próximo vídeo Así que muchas gracias Y adiós